En esta edición de Mundo Cristiano Con símbolos nazis, miles de tumbas judías han sido violentadas en Francia. ¿Por qué sucede esto? Argentina ha tenido una llegada masiva de venezolanos. ¿Cómo están trabajando los ministerios cristianos con estas personas? El régimen de Corea del Norte sigue persiguiendo y atacando personas por su fe cristiana. En esta edición conozca todos los detalles. Bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Damos inicio a 30 minutos de información de lo que sucede en el mundo cristiano. Estamos a días de la histórica segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. La comunidad cristiana del país asiático espera que este encuentro se convierta en una puerta abierta para el cristianismo en el país ateo. A continuación le presentamos el testimonio de desertores cristianos que han padecido por su fe. Fue la necesidad de un trabajo y la curiosidad lo que llevó a JM a su primer encuentro con el cristianismo, después de su primer escape de Corea del Norte. El huyó de su país de origen a China en 1998 y llegó al hogar de uno desertores norcoreanos cristianos. Preocupado por su seguridad, trató de irse rápidamente pero finalmente decidió quedarse para echar un vistazo a una Biblia de la que había tenido curiosidad. Porque el cristianismo es prácticamente prohibido en Corea del Norte. No mucho después de que JM se reuniera con el grupo de cristianos, su amigo desertor murió de envenenamiento de sangre en un hospital chino. El accionar de unos cristianos por su pérdida impactó a JM. Lloraban y lloraban por mi amigo. Fue entonces cuando decidí creer en Dios. Me conmovió verlos llorar. Llorar por alguien que nunca habían visto antes. Sentí su sinceridad. En ese momento pensé que esas personas realmente creían en Dios. Más de dos meses después de la muerte de su amigo, JM se quedó con el misionero y otros desertores que se unieron a ellos en su apartamento y aprendieron más sobre el cristianismo. Pero un día la policía china hizo una redada en el apartamento, supuestamente después de recibir un aviso de un vecino. Afortunadamente fueron liberados con multas y se mudaron a Qinwangdao, una ciudad costera del este en China, donde JM permaneció dos años con otros seguidores cristianos y fortaleció su fe religiosa. Mientras continuaba leyendo la Biblia, me di cuenta que el libro estaba lleno de grandes historias. Llegué a creer que lo que se decía en el libro sagrado no podía compararse con la idea de Shushi, de Corea del Norte. Sin embargo, tiempo después, JM comenzó a cuestionar su fe cuando fue repatriado de China en 2001 y enviado a la provincia de Hamion, en Corea del Norte, donde pasó varios meses en prisión. Pero comenzó a orar de nuevo después de que un compañero cristiano preso le volviera a hablar de Jesús. Vi sus muslos cuando se cambió de ropa un día, después de regresar a su celda desde afuera, y estaban muy delgados. Antes de eso no había tenido la oportunidad de verlo de cerca. ¿Se veía tan tranquilo? Entonces me di cuenta de que también era cristiano. Así que cuando un guardia de la prisión se alejó de nosotros, tuvimos una conversación, escribiendo en nuestras palmas con los dedos. El pastor dice que la vida en la prisión fue brutal, con guardias golpeando, torturando y dejando morir de hambre, indiscriminadamente a los reclusos. Durante un interrogatorio, los investigadores norcoreanos no nos dijeron que no creyéramos en Jesús. Más bien dijeron que los cristianos nunca cambiarían sus creencias, incluso si murieran. Así que decían que debemos morir. JM fue finalmente liberado de la prisión y se reunió con sus padres en Corea del Norte. Trató de transmitirles el cristianismo antes de huir de regreso a China. En 2002, JM se mudó a Corea del Sur para poder adorar a Dios libremente. Ahora es pastor en Seúl tratando de promover el cristianismo en Corea del Norte. Dice que ha seguido visitando China y que ha bautizado a un total de unos seis norcoreanos que realizaron visitas temporales a las ciudades fronterizas chinas. La opresión religiosa del gobierno de Beijing obliga a los cristianos en Corea del Norte a mantener un perfil bajo y continuar su fe en secreto. Los abusos a los derechos humanos y la falta de libertad religiosa de Corea del Norte se pasaron por alto en su mayoría durante los esfuerzos diplomáticos del año pasado para lograr que repartiera su arsenal de armas a cambio de un alivio de sanciones y mejores relaciones con los Estados Unidos. En octubre pasado, el Papa Francisco manifestó que estaba dispuesto a visitar Corea del Norte después de que Kim Jong-un, según los informes, lo invitara, lo que lo convertiría en el primer Papa en ir al país ateo. Aunque la posibilidad de que Francisco visite Corea del Norte no se ha vuelto a mencionar, podría volver a surgir si la segunda cumbre de Kim Jong-un con el presidente Donald Trump programada para fines de febrero produce un gran avance. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Stephanie Sánchez, que nos tiene más información. Gracias Beatriz, de inmediato hacemos un repaso por las principales noticias del mundo cristiano. El presidente Donald Trump se unió a miles de líderes pro vida en una conferencia nacional para abordar el escalofriante desprecio por la vida que se desarrolla en todo el país. Hasta ahora varios estados han adoptado una legislación que aprobaría el aborto hasta momentos antes del nacimiento de un niño. El presidente Donald Trump alentó a los líderes pro vida a permanecer firmes en la lucha para defender los derechos de los no nacidos. Trump recientemente firmó una carta al Congreso para dejar en claro que vetará cualquier legislación que debilite las protecciones federales existentes de vida inocente. En otros temas, como una marea de pañuelos verdes, el activo movimiento feminista de Argentina proclamó que irá otra vez por la despenalización del aborto en el Congreso aún a sabiendas que un año de elecciones presidenciales el desafío no parece sencillo. Convocadas por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, varios cientos de activistas protagonizaron una marcha conocida como el pañuelazo verde, por el color que las identifica, frente al Congreso. La Iglesia se prepara con una ofensiva fuerte para contrarrestar nuevamente este ataque del sector feminista argentino. Escuchemos por unos segundos las declaraciones que se generan entre las manifestantes. Duda, esa institución es retrógrada desde su inicio, entonces lo que estamos proponiendo es no esperar más y tomar el ejemplo de compañeras feministas en el mundo, como fue en el caso de Irlanda, un país súper católico que a través de un plebiscito vinculante lograron tener hoy, en diciembre, ya lo votaron, el aborto legal. Eso es todo por ahora, pero seguimos con Beatriz, que tiene mucha más información. En Mundo Cristiano estamos creciendo y por eso queremos informarle lo que sucede en su país. Si usted es periodista y tiene su propio equipo de grabación, sería un placer poder incorporarlo a nuestro equipo de corresponsales. En el siguiente video le damos todos los detalles. Estas son las ruinas de una casa. Pablo Apóstol de Cristo se estrenará muy pronto en Latinoamérica. Esta localidad se llama Terrazas del Valle, es una población que ha quedado aislada. Mercy's Hands recorre el país con brigadas médicas. ¿Quieres ser parte de los corresponsales de Mundo Cristiano? Le saludamos precisamente desde Ciudad de Panamá. Trabajamos para que tengamos el rol de mediadores. Esta oportunidad es para ti. Requisitos Periodista o estudiante avanzado Cristiano Conocimiento en video y edición Equipo de grabación propio Envía tu currículum a jvillareal.mundocristiano.tv Para que juntos sigamos contando el resto de la historia No se pierda esta oportunidad de contarle al mundo lo que la iglesia está haciendo en cada uno de sus países. Vamos a hacer una pausa y en unos minutos regresamos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. La hostilidad hacia la comunidad judía en Francia ha crecido a niveles preocupantes. Es por esto que el gobierno francés realizó una manifestación a nivel nacional en contra del antisemitismo. Residentes franceses y funcionarios públicos de todo el espectro político se prepararon para una manifestación a nivel nacional contra el antisemitismo. Esto, después de que en varios lugares en Francia ocurrieran actos vandálicos contra monumentos judíos. Apenas unas horas antes de los eventos en París y otras ciudades, el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió al cementerio de Quatzenheim, donde al menos 80 tumbas fueron tachadas con la cruz esvástica, un símbolo nazi. En primer lugar, estoy aquí para mostrar el apoyo de toda la nación. La vergüenza de ver esto y el compromiso de permanecer unidos en estos momentos en los que todos están dolidos por lo que está pasando. Y para anunciar aquí mi compromiso total, nuestro compromiso total en la lucha contra el antisemitismo, sea cual sea la forma. Además de las marchas, Macron se unió al presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrat, y al jefe del Senado, Gerald Larcher, para guardar un momento de silencio en el Memorial del SOA, un museo del holocausto en París. Luego, en conferencia de prensa, recordó que este no es un problema que solo afecta a los judíos, sino también a todo el país. Quiero decir aquí nuevamente que cada vez que un francés es insultado, amenazado, o lo que es peor, herido o muerto, solo por el hecho de ser judío, también toda la república es víctima. Más tarde, los expresidentes franceses François Hollande y Nicolas Sarkozy se unieron a miles de manifestantes y funcionarios gubernamentales en las calles de París. Estamos aquí, estamos unidos, estamos juntos, y, a través de esta demostración, creo que los franceses comparten la misma indignación, la misma voluntad de unirse para enfrentar a quienes tienen envenenado a nuestro país. En otros incidentes recientes, se encontraron grafiti con esvásticas en los retratos de Simon Bade, una sobreviviente de los campos de exterminio nazis, y un presidente del Parlamento Europeo que murió en 2017. Todo esto ha generado reacciones alrededor del mundo, en especial por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El aumento de las agresiones en Francia, hogar de la mayor población judía del mundo fuera de Israel y Estados Unidos, se produjo después de que el gobierno francés reportara un gran aumento del antisemitismo de un 74% el año pasado en relación con el 2017, informó Kevin Malverde, Mundo Cristiano. En Argentina, las iglesias preparan eventos para recibir a los venezolanos que deben migrar por la situación de su país. Judith Kohn, nuestra compañera corresponsal en Buenos Aires, nos preparó esta información. La Iglesia Sadelbach Argentina organizó un evento para recibir a los venezolanos. Romina Villalba nos cuenta cómo nace este evento Unidos por un Pana. Nosotros en la Iglesia tenemos gente que viene de todos lados, y este último tiempo, en el 2018, estuvieron viniendo más familias venezolanas, y tenemos un matrimonio acá que nos dijo, están viniendo muchos panas nuestros, y ellos no saben lo que es el frío. Así que, ¿por qué nos juntamos abrigos, alimentos, y vemos qué podemos hacer por ellos? Nosotros tenemos más tiempo en el país, gracias a Dios no tuvimos que afrontar todo esto. Pero, bueno, Dios movió mi corazón, son mi familia, porque son mi gente, y hablé con mi Iglesia a ver qué posibilidades había de brindarles una actividad o algo, no sólo que cubriera su necesidad física, sino su necesidad espiritual también. Entonces nos sentamos y organizamos, dijimos, ok, alimentos es una necesidad básica, la vestimenta, el abrigo también, pero ¿qué necesitan? Controles básicos de salud, necesitan poder venir acá a tratar de reinsertarse laboralmente en la sociedad, entonces, bueno, vamos a ayudarlos a hacer los CVs porque no saben, vamos a tratar de ver y solventar este tema de, en sus casas, el tema de vajillas, ropa de cama, y obviamente toda la parte espiritual, ¿no?, de contención, de escucha, de saber que no están solos. Y ahí fue que hicimos Unidos por Umpana. ¿Y qué es lo que más te impactó de cómo salió todo este evento? Fue muchísimo más de lo que nosotros esperábamos, habíamos planificado para 200, máximo 200 personas, habíamos comprado comida para 200, habían donado un montón de comida, y cuando nos damos cuenta, estamos hablando que el 200 era el 10% de lo que llegó, y entonces, papá hizo milagros en esto, Dios hizo milagros en todo, vidas transformadas, personas que llegaban con una actitud de derrota, de llanto en su corazón. Primero llegaban todos y lloraban y todo esto, aceptaban a Cristo y salían con una cara totalmente diferente. Era muy hermoso ver esa situación. Dejando profesiones, casas y familias, muchos venezolanos deben comenzar de cero en el nuevo país. Fabricio Guanipa nos cuenta cómo es acostumbrarse a la nueva tierra. Los primeros tiempos fueron difíciles. Adaptarme a una cultura nueva, gente nueva, clima nuevo, todo fue bastante impactante. Lo único que veía era como el camino que tenía que recorrer, y lo veía súper largo. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a la iglesia? Primero, mucha gente que estaba ayudando, los recibimientos fueron, porque estábamos haciendo fila en la calle, y veía mucha gente pendiente de que tuviéramos algo para tomar o para comer, y eso me llegó mucho también. Encontré un lugar que me recibió y me hizo parte de su familia. Y todas las personas que he conocido desde ese momento han sido de valor para mi vida. Más de 2.000 inmigrantes venezolanos llegaron al evento y recibieron orientación, ropa y comida. Y por sobre todo, se llevaron el mayor regalo, que es conocer a Dios. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. La crisis en Venezuela ha generado muchas reacciones, y una de ellas ha sido la de la iglesia. Recibir, acoger y amar a las personas que deben salir de su país es un acto profundo de amor. Vamos a hacer ahora contacto con nuestra corresponsal Judith Kou hasta Buenos Aires, Argentina, para que nos cuente más detalles sobre esto. Saludos, Judith. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Judith, ¿cómo ha cambiado la dinámica del país y de las iglesias en general con la llegada de tantos migrantes venezolanos? Bueno, el gobierno argentino, tras la crisis de Venezuela, flexibilizó la entrada de venezolanos en nuestro país, haciéndole más fácil el ingreso, con menos requisitos. Y bueno, acá, por ejemplo, cuando vas a una tienda o un local, podés ver a muchos venezolanos trabajando. Es muy común ver, últimamente se estima que hay millones de venezolanos en Argentina. Y la iglesia, mientras tanto, está trabajando con diferentes ministerios para acogerlos, recibirlos, ayudarlos con el primer empleo, darles alimentos y sobre todo ropa, ya que en Venezuela hace calor todo el año y muchas veces vienen con necesidad de abrigos. Y sobre todo vienen con una carga muy grande espiritual, ya que obviamente vienen obligados al país, quisieran mantenerse en Venezuela, pero vienen con mucha necesidad espiritual y la iglesia los está recibiendo con los brazos abiertos. Maravillosa función que tenemos que hacer todos y en todos los lugares, por supuesto, donde están llegando los migrantes. Esa debe ser la labor de la iglesia. Judith, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Agradecemos a nuestra corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Judith Coe, por su información. Estefani Sánchez nos tiene más información. Ahora hacemos de inmediato un vistazo por las noticias que afectan a la iglesia alrededor del mundo. En medio de la discusión sobre la aprobación de una norma técnica para regular el aborto impune o aborto terapéutico en Costa Rica, se juramentó un nuevo presidente en el Colegio de Médicos y Cirujanos que mantiene una postura firme en contra del aborto. Se trata del doctor Luis Carlos Pastor, un especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Él expresó a un medio local que fue formado para salvar vidas y que el aborto no se puede dejar por la libre. Por otra parte, el Colegio de Médicos también realizó un llamado a los profesionales a que recuerden que tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia, con la cual el médico puede negarse a realizarlo por ser una acción que transgrede sus convicciones morales, religiosas, éticas y filosóficas. Fieles cristianos se reunieron para orar en la ciudad nigeriana de Kano, un día después de que la elección del país fuera pospuesta por la Comisión Nacional Electoral Independiente. Los adoradores dijeron que oraron por la paz y el fin del derramamiento de sangre en un área que a menudo es atacada por el grupo yihadista de África Occidental, Boko Haram. En el año 2014, al menos cinco personas perdieron la vida después de que explotara una bomba en las afueras de la Iglesia Católica de St. Charles, en la ciudad de Kano. Los principales candidatos de Nigeria condenaron la decisión de retrasar las elecciones presidenciales, culpándose mutuamente pero apelando a la democracia de África por la calma. Esto es todo por acá, pero recuerde que usted puede ver nuestras mejores historias completas en nuestra cuenta de YouTube. Encuéntrenos como Mundo Cristiano y suscríbase. Nosotros estaremos subiendo las noticias más importantes para la Iglesia en el mundo. Continuamos con más con nuestra compañera Beatriz Rojas. Una Iglesia fue atacada por manifestantes pro-aborto en Argentina. Vamos a repasar las imágenes que han estremecido las redes sociales. ¡Ajuelas! 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 ¡Ajuelas Ahora vamos a conversar con el pastor Robert Acosta, quien lidera la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento, justamente la iglesia que acabamos de ver en las tomas. Gracias por acompañarnos, pastor. Gracias a ustedes, es un placer poder compartir este tiempo y a la orden. Gracias. Pastor, al ver los ataques que recibía la congregación, la iglesia, ¿qué fue lo que usted sintió de primera mano? Bien, en el primer momento yo no estaba en el país, estaba en un evento fuera del país y la información la recibí vía teléfono. Es una situación que personalmente jamás me imaginé que podríamos tenerla. Si bien en la historia del cristianismo hemos visto que siempre el evangelio, poder y potencia de Dios ha generado efectos en el mundo espiritual, pero nunca me imaginé que en un país como en Argentina, un país donde teóricamente somos libres para poder expresarnos, podríamos recibir un ataque de este tipo. Pastor, ¿y qué mensaje le envía usted a otras personas que están siendo perseguidas a causa de su fe a toda América, a toda la gente que nos está viendo? Bien, para nosotros, si bien ha sido un ataque terrible porque han generado unas situaciones de temor, todavía estamos viviendo en ese momento, en los videos se pueden ver a la policía que estaba, pero estaba totalmente inactiva como un espectador más. Pero cuando, luego de esto, aún el gobernador que me llamó y tanta gente, le pedimos que soltaran las manos para que puedan cuidar a la sociedad por la que ellos trabajan. Y estamos casi conviviendo con policías en todas las semanas debido a otros movimientos. Esto, para nosotros, si bien es una situación difícil socialmente, pero espiritualmente ha sido un momento muy glorioso. Yo es la primera vez que entendí en las Escrituras el pasaje de Hechos de los Apóstoles cuando en Hechos capítulo 5 dice Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando la persecución ocurrió en Hechos, luego vino un nuevo avivamiento y vino un nuevo pentecostés y vino un derramamiento glorioso y vino la manifestación de la gloria del Señor. Para nosotros esto no nos ha generado la intimidación. Al contrario, nos ha potenciado. La iglesia se ha unido. Les puedo decir que hemos crecido en número. La gente llega corriendo a los pies de Cristo. Está siendo desatado algo muy poderoso. Los milagros están ocurriendo. Es algo impresionante lo que estamos viendo después de este ataque. O sea, no nos ha hecho retroceder, nos ha hecho avanzar. Así que los quiero animar con todo el corazón. Cuando sufrimos afrenta por causa del Señor, tenemos el abanderado de nuestro lado que pelea nuestras batallas. Sí, amén. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por atendernos. Ha sido un placer y muchas gracias a ustedes. Era el pastor Robert Acosta desde Buenos Aires, Argentina. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que puede estar siempre en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.